Bienvenidos a la dieta del invocador 30 segundos para los súbditos Este es mi camino Se han generado súbditos Con gracia Atiendo a súbditos Atiendo a súbditos Para curar y proteger El mundo entero en equilibrio Para la tranquilidad de los... Para ser un enemigo Para ser una de las mares Para ser un enemigo Para ser un enemigo El enemigo Enquilado Conocerán la serenidad. Primera sangre. Atiendo a su llamada. Cuatro. El mundo ya es el alto. Este es un gran nivel. Cuatro. Encuentros. ¡Suscríbete! 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 Para la tranquilidad del espíritu. 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 Con gracia. Con gracia. Para la tranquilidad del espíritu. Con gracia. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde me necesitan? ¡Suscríbete al canal! 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 Para curar y proteger. Para curar y proteger. Este es mi camino. Muerto un enemigo. 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 Muerto un enemigo.